Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Cinciano vs Alianza Lima se enfrentarán por la fecha 16 torneo clausura Liga 1 Vexon 2022 Los cuqueños vienen de perder 2 a 1 ante UTC en condiciones local Mientras que los blanqueazules vienen de golear 4 a 1 a Deportivo Municipal Este juego está programado para el día domingo 16 de octubre a las 6 de la tarde hora peruana Marcelo Gallardo anunció que no continuará en River Plate Tras 9 años en el banco del cuadro millonario, el muñeco declaró en conferencia de prensa Recordemos que el estratega albiceleste dirigió 422 partidos con 226 victorias, 111 empates y 85 derrotas Obteniendo 14 títulos en sus vitrinas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video